Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Hoy de lo que os vamos a hablar es de los cuatro mejores tratamientos y los que han demostrado su eficacia para evitar barra retrasar la alopecia, es decir, para retrasar sobre todo la calvicie, el llegar a estar calvos y en el caso de que ya estemos, veremos cuál es el tratamiento definitivo y mejor y ya os digo, el que ha demostrado la eficacia, porque hay un millón de productos y un millón de historietas por ahí por internet que la gente le da millones de vueltas y si veis nuestro vídeo sobre cómo se produce la alopecia, pues veréis sobre ello. Así que hoy lo que vamos a hablar son de los cuatro tratamientos que están testados científicamente y que han demostrado su eficacia a lo largo ya de varios años. Entramos en materia, el primero de todos y el que más eficacia ha demostrado es la finasterida, el finasteride. Esto es un inhibidor de una enzima que tenemos que es la 5-alfa reductasa y entonces se utiliza para la hiperplasia benigna de próstata y además para frenar la calvicie. Ojo, que no es para que salga más pelo, sino que en pacientes entre 18 y 45 años, que es cuando mejor hay que tratarlo, lo que hace es que vosotros jóvenes que veis que se empieza a caer el pelo, lo que hace es que si tomáis este fármaco va a producir que se retrase la caída del cabello. Muy importante, no te va a producir pelo, retrasa y frena la caída del cabello. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que lo utilices. ¿Cuándo se notan sus efectos? A partir de los tres meses. ¿Cuándo se alcanza el máximo? Sobre todo al año. Ojo, porque estos tratamientos no están exentos de efectos secundarios. Ya os digo que es un tratamiento médico y como hemos empezado el vídeo, que se utiliza para la hiperplasia benigna de próstata. Por lo tanto, si tú eres un tío de 25 años, pues no tendrás hiperplasia benigna de próstata y el finasteride no te lo podrás tomar a las dosis para la hiperplasia. ¿Cuál es la dosis para la alopecia, es decir, para la calvicie? Pues es de un miligramo, entre uno y dos miligramos, pero generalmente con un miligramo y se toma una pastilla diaria. Para la hiperplasia benigna de próstata y además que te frene la caída del cabello es de 5 miligramos. Pero ojo, que siempre tiene que ser bajo prescripción médica. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría son efectos secundarios leves, pues molestia gastrointestinales, náuseas, dispepsia, etcétera, en un porcentaje de pacientes produce aumento de sensibilidad de las mamas y ojo, que es muy importante, disminución de la libido y en un 2% de los casos disfunción eréctil. ¿De acuerdo? Es decir, que así que, ojito, no lo toméis por vuestra cuenta porque lo mismo, no se te cae el pelo, pero no se te levanta. ¿De acuerdo? Así que es importante que sea bajo prescripción médica. Como habéis podido entender, no se puede dar para las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces decís, oye, vosotras, oye, pero a mí se me cae el pelo, o lo tengo muy débil, o tengo poca densidad, ¿qué tratamiento puedo utilizar? Pues el segundo de ellos, que es el minoxidil. El minoxidil se puede emplear tanto en hombres como en mujeres. ¿Cómo se emplea? Generalmente en loción, mientras que la finasterida es en pastillas, por vio hablar, el minoxidil es en loción capilar. Lo mismo, lo que hace el minoxidil es aumentar el grosor del cabello y retrasar su caída. Por lo tanto, es muy bueno para mujeres que tienen poca densidad, cabellos muy finos, que está clareando, que no van a tener una alopecia franca, pero clarea mucho. Y el minoxidil se emplea, ya os digo, en lociones. ¿Cuánto hay que emplear de minoxidil? Todo el tiempo que se quiera mantener, porque en el momento que se deja de utilizar, volvemos al pelo fino, quebradizo y a la caída del cabello. El minoxidil tiene pocos efectos secundarios, pero uno de ellos sobre todo es dermatitis, irritación y descamación y pelo graso, que en el momento que se deja el tratamiento, ceden los síntomas y no ocurre nada más. Tercer tratamiento, el plasma rico en plaquetas. Estos son de los más novedosos, junto el empleo de ampollas vitamínicas para el uso del cabello. Este lo que se hace, hemos dicho uno por pastillas, el minoxidil en loción y a este tercero se pincha en el cuero cabelludo, se extrae sangre, se pasa por una centrifugadora y se obtiene el plasma concentrado rico en plaquetas, que es el que se inyecta. Y esto lo que provoca es una base de hidratación de los tejidos y un retraso en la caída del cabello. Si la caída del cabello, porque claro, diréis, oye, ¿y esto funciona al 100% en todo el mundo? Pues no, a todo el mundo no. El finasterides suele ser en torno al 70-75%, una cosa así. El minoxidil sí que suele ser más genérico alcanzando entre el 80%, pero es sólo para el aumento del grosor. Y el plasma rico en plaquetas todavía nos faltan estudios a largo plazos, pero está en torno al 50%, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es más natural y tiene muchos menos efectos secundarios al ser de tu propia sangre. Cuando ya se ha caído el pelo completamente y ya tenemos la coronilla completa y sólo queda esta parte posterior, el mejor tratamiento es el trasplante capilar. Punto. No le deis más vueltas, no busquéis cosas milagrosas y tal, no sé qué. Se está estudiando y los laboratorios y las empresas están buscando siempre tratamientos para evitar esto. Pero hoy en día lo que más funciona cuando ya no tienes pelo, es decir, para tener pelo, no para reforzarlo o que no se quede así, sino para tener pelo, es el trasplante capilar. Sobre todo en aquellas personas que tienen una buena densidad en la pared posterior y en esto en las clínicas se coloca un número determinado. Las técnicas han avanzado muchísimo más y ya no se tiene ese pelo de muñeca que se tenía hace unos años, sino que ahora en cada país las técnicas, con las nuevas técnicas de implantología capilar, pues se consigue grandes resultados. Y nada más, hasta aquí lo que os quería contar sobre los tratamientos efectivos para la reducción de la calvicie, para retrasarla, disminuirla y en aquellos casos que ya la tenéis, el tratamiento FETEN es el implante capilar. Si os ha gustado el vídeo, por favor compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.